Hola Eduquivotos, soy Pomponio y hoy exploraremos las complejidades de un consumidor estoico. En este orden de ideas reflexionemos que el estoicismo, filosofía antigua que enfatiza la virtud, la razón y el control de las emociones, ofrece una perspectiva única sobre el consumo. El consumidor estoico, influenciado por estos principios, adopta una postura diferente frente a las tentaciones del mercado y las presiones sociales, características del consumidor estoico. Valoración de lo esencial, prioriza las necesidades básicas y evita la acumulación excesiva de bienes materiales. Moderación, practica la moderación en el consumo, evitando los excesos y los impulsos. Gratitud, aprecia lo que tiene y evita la comparación constante con los demás. Independencia, no se deja influenciar por las opiniones de los demás y toma decisiones de compra basadas en sus propios valores. Responsabilidad social, considera el impacto de sus decisiones de compra en el medio ambiente y la sociedad. ¿Cómo se manifiesta el estoicismo en el consumo? Consumo consciente, elige productos duraderos, reparables y producidos de manera sostenible. Minimalismo, prefiere un estilo de vida minimalista, reduciendo sus posesiones al mínimo indispensable. Experiencias sobre bienes, prioriza las experiencias y las relaciones interpersonales sobre los objetos materiales. Apoyo a la economía local, busca productos locales y artesanales, fomentando la economía circular. Resistencia a la obsolescencia programada, evita productos diseñados para fallar rápidamente, buscando durabilidad y reparabilidad. Implicaciones para el marketing y las empresas. El consumidor estoico representa un desafío para el modelo de consumo tradicional, basado en la obsolescencia programada y la creación de necesidades artificiales. Para conectar con este segmento de mercado, las marcas deben transparencia y autenticidad. Comunicar de manera honesta los valores de la empresa y el impacto social y ambiental de sus productos. Productos duraderos y reparables, diseñar productos de alta calidad que duren en el tiempo y puedan ser reparados. Experiencias personalizadas, ofrecer experiencias únicas y significativas que conecten emocionalmente con los consumidores. Compromiso social, demostrar un compromiso genuino con causas sociales y ambientales. El consumidor estoico ofrece una alternativa al consumismo desenfrenado, proponiendo un modelo de consumo más consciente y responsable. Aunque puede parecer contraintuitivo en una sociedad orientada al consumo, el estoicismo puede ofrecer una mayor satisfacción y bienestar a largo plazo. El consumidor estoico representa una oportunidad para que las empresas reorienten sus estrategias y construyan relaciones más significativas con sus clientes. Al adoptar una perspectiva estoica, las empresas pueden contribuir a un futuro más sostenible y equitativo. Gracias por unirse a Eduquivotos, donde desentrañamos las capas filosóficas de la sociedad al tablero profe.